63, Corazón Salteño H. Díaz García, ronda número 11. Montes de soledad, nos vamos bebiendo el día, y un andar por las tierras alobre, de lágrimas perdidas. Y un andar por las tierras alobre, de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir que el mundo es tan de horizonte, me acercan la mañana a mi boca, labios carne de cobre. Me acercan la mañana a mi boca, labios carne de cobre. Hoy tengo una clara sobre el vacío del sol, y esta sama que canta y te nombra, me llora entre las manos. Y esta sama que canta y te nombra, tiene un grito en el final. Litra Carnes de mi canción, palabras que van naciendo, voy a hacer de mi tierra aceituna. Silbando como el viento, voy a hacer de mi tierra aceituna. Silbando como el viento. Silbando como el viento. Mi piel suena en un parche de seco, canta sobre las hojas. Mi piel suena en un parche de seco, canta sobre las hojas. Voy tentando una clara sobre el vacío del sol, y esta sama que canta y te nombra, me llora entre las manos. Y esta sama que canta y te nombra, viene un grito en el final. Bien, por favor, adelante para que los señores del jurado puedan observar el número, siempre que se vea un poquitito el número para que ellos vayan anotando la pareja. Gracias. Está todo ok, profe. Muchísimas gracias también por el espectáculo y la pasión que le ponen en cada ronda. Señoras y señores.